El tema es que, junto con el cambio, hoy por hoy, no es solamente algún dirigente importante, sino que, en el caso del radicalismo, hoy contamos también con músculo político, ¿no? Tenemos cinco gobernadores, tenemos más de 500 intendentes, y me parece que, antes de reunirse con, en este caso, el candidato de Libertad Avanza, debiéramos haber discutido algunas cuestiones de qué queremos hacer adelante como coalición. Si toman una decisión individual, o por un partido, o por parte de un partido como el PRO, me parece que no es conveniente para, lo que te decía, ¿no? Para fortalecer la unidad por el cambio, y es una lágrima porque creo que fue y es una herramienta válida para muchos argentinos, que en esta vez dejaron de mirarnos, sería largo explicarlo, ¿no? Pero creo que si nosotros nos reconfiguramos, cambiamos de liderazgo, incorporamos otros liderazgos, sigue siendo una herramienta para muchos argentinos para transformar este país, que, bueno, evidentemente, ante estos dos extremos, no creo que estén pensando, soñando el país que nosotros le proponíamos a la Argentina. La realidad empieza a las 14 horas, y es una reunión muy importante, muy decisoria, me imagino que debe ser decisoria. Van a estar los gobernadores radicales, electos, van a estar los presidentes de los bloques legislativos, va a estar el Comité Nacional, bueno, a mí me habían invitado, pero bueno, preferí volver a Córdoba, porque Córdoba necesita que estemos también reuniéndonos con los dirigentes para ver qué hacemos nosotros, hemos convocado la reunión de mañana, digo, mañana a la tarde, para tomar una definición, pero también esperando, con la mirada puesta, qué va a pasar hoy en el Comité Nacional. Como nunca, desde que se formó Junto por el Cambio, allá por el 2014, nunca estuvo tan en peligro en la unidad de Junto por el Cambio como el día de hoy.